bienvenidos una vez más quiero compartir con ustedes este vídeo de compras y bueno pues quiero empezar pidiéndoles que me acompañen a abrir este paquete este es una compra que yo hice a esta tienda que ya les he platicado que es la de cocina y lo cierto es que lo compré a mediados del mes por mis sitios la verdad no me acuerdo bien pero pues no les había podido subir el vídeo quise acumular un poquito más de cosas y bueno miren esta es la colección escándalo esta es la que vamos a estar sorteando aquí en el canal esta es la que ellos nos están patrocinando y bueno pues ya la tengo yo en mis manos ya tengo la lámpara que también yo se los había mostrado ya están las dos cosas por aquí esperando pues ser para uno de ustedes me hicieron llegar este gel este que es de un solo paso en color azul rey es de la marca QVD la verdad es que yo no los conocía apenas ahora que me lo mandaron y bueno pues todavía no lo he podido calar a ver si les puedo hacer por ahí un review me estuve pidiendo estos dos que son el gel para hacer las uñas en efecto mate ya lo tenía la verdad es que me gustó mucho y bueno pues quise pedir otro de reserva y este color rojo lo pedí porque se lo vi a una amistad muy querida del canal de Alison AIDS le pregunté yo qué tono era y bueno pues me comentó que era uno de estos pero creo que no lo tuvieron y me mandaron uno que era muy parecido estuve pidiendo estos covers que por ahí ya les hice la el review ya les hice un vídeo sobre ellos para mostrarles las los colores exactos que dan y bueno ellos me hicieron también el favor de mandarme estas piedritas estos cristalitos y me compré un buen número de secado lento me compré esta placa ya atrasada que es de para el quinto de septiembre pero le traía muchísimas ganas y bueno pues hasta este momento sé que puede tener y también pedí estos pedí una sola cartera porque quería ver los nuevos tamaños que sacaron es la número 30 si no me equivoco y la 12 y la 16 me gustaron mucho son económicos de sumación de gran calidad estos cristal y bueno pues yo yo se los comparto con muchísimo gusto ya saben que siempre les ha hablado de esta tienda para mí es una buena opción comprar con ellos y pues si les interesa por aquí está en mi canal un videito donde ya les compartí la manera en que lo hago y bueno con ellos fue esta esta cosita ahora les voy a enseñar las cosas que me estuvieron llegando por correos y unos regalitos que por ahí me mandaron también estas las pedí por aliexpress son las blocas o los las puntas para el drill de cerámica estos dos son igualitas son de este grano grueso son son las rojas pero si se fijan son diferentes presentaciones en estos dos son iguales son la de grano medio y la grano grueso y la roja es las dos primeras las pedí porque estoy haciendo un intercambio con una amiguita también y estos tres me las pedí para mí esta es para el área de cutícula y también según leí sirve para retirar el esmalte de gel me estuvieron llegando estos que son para la técnica o efecto azúcar me encantaron esos tres colores no los tenía son especiales aún así los venden y la verdad es que si están un poquito diferente a lo que es el glitter normal me pedí este molde de silicón para hacerlos las gemas la verdad es que yo lo vi más pequeño pero ahora que me digo pues ya lo vi muy grande por ahí voy a ver qué uso le doy pero no me va a servir para las uñas pero quise compartir esto es lo que estuve comprando aquí en una tienda local ya saben que me encantan los recipientes para los nichos para el monómero y bueno pues para no des aprovechar la temporada navideña esto es en forma de de árbol de navidad me fascinaron también aproveche me compré estos otros que son ya de la temporada pasada de de halloween de día de muertos pero los bien especial y bueno pues para el próximo año por aquí los voy a daré me estuve comprando este paquetito que es para son platitos como botaneros 30 o esto pero los compré por las cucharitas y también que son muy parecidas a este en tamaño esta es una cuchara muy especial para mí les cuento esta cuchara tiene 21 años la edad de mi hija y fue un regalo de mi abuelita y bueno pues la conservo con mucho cariño y estos platitos bueno los me sirven como para contenedores para cuando hace uno la técnica azúcar precisamente me estuvieron llegando por fin después de muchísimo tiempo este paquete de recollections de 28 piezas la verdad está muy ilusionada desde que lo pedí desgraciadamente apostaba muchísimo porque es de eeuu aquí pues los consigue uno me lo han dicho pero yo he visto y están demasiado elevados los costos a comparación como se consiguen ellos y bueno pues por fin los tengo en mis manos me llego estos que son mis caviar grandes y también me estuvieron llegando dos placas de aliexpress una es de board practice y la otra la compré en una tienda de aliexpress y las pedí por estos los unicornios porque pues ya ven que se pusieron muy de moda y bueno pues no quería desaprovechar la oportunidad para tenerlos que ahí está tiene creo que dos unicornios este este y este como pueden ver y también esta paleta es muy padre y bueno pues por ahí a ver en que los podemos estrenar me estuvieron llegando a estos que son los boys es un efecto como de hielo tiene es completamente en color plata pero tiene como unas manchitas no sé cómo se les desgraciadamente miren trato de enfocarlo pero no con la luz el reflejo no lo permite no sé si alcanzan por ahí a ver como una sombrita esas sombritas son como en color azul y bueno cuando yo lo vi donde lo mostraban en la página se veía así más o menos como si fuese un hielo pues muy ad hoc para la temporada de invierno me gustó muchísimo la verdad y bueno pues se los comparto me estuvieron llegando estos cinco este es un obsequio de una chica de las que participaron en mi swap de beti herrera la verdad es que me encantaron tenía muchísimas ganas de tenerlos no los había podido comprar estos tienen pues tres divisiones en un solo en uno solo y la verdad es que pues me hacen muy prácticos porque pues nos sirven bastante este es un regalo de margarita ovalle ella también está participando en mi swap me mandó este equipo de brochas de de hello kitty esos dos esmaltes de misu y esta pulsera la verdad es que todo bien bien hermoso les agradezco muchísimo a todas las chicas que participaron conmigo y bueno pues ahorita les voy a compartir todos los regalos a este también me llegó por ee de ebay por correo estas son unas platitas que se utilizan así para poner los tips y luego pues ya poder tomar nosotros las fotos este me estuvo costando como 30 pesos aproximadamente con 5 platitas y pues me hizo algo atractivo me llegó también otra vez este pincel que ya tengo varios de ellos que la verdad es que pues me los han recomendado yo todavía no los utilizo pero me gusta tener ahí extra pues ya sea para que se pueden ofrecer o pues también para los intercambios porque no o al hacer por ahí algún regalo este es un regalo que me mandó jessy torres hola amiga te pasas en serio me encantó todo me envió estas sedas bien bien bonita este pincel que también le trae muchísimas ganas es un pincel del número 12 y pues está decorado con cola de sirena está hermosísima me mandó ella misma también esta vasita que es para exhibir nuestros diseños aquí se los voy a mostrar está hecha de acrílico y tiene imanes miren así se pone y trae bueno pues para poner las 5 las 5 uñas de un set y ahí poder tomar nuestras fotografías ella misma me regaló estos 5 mix es muy bonitos todos en diferentes colores pueden ver aquí a lo mejor en la cámara pues no se perciben así del todo la belleza que realmente tienen pero no están increíbles super duper bellos y me mandó estos tatuos de la marca jr y estos dos sobrecitos de naturaleza muerta en morado y en amarillo esto me lo mandó ya mi amiguita ya no verá del canal de janeis mx este pigmento azul bueno me lo gané en un sorteo que hizo ella en su primera transmisión en vivo en face este es otro pigmento y me estuvo mandando estos otros mix es muy bonitos todos la verdad unas bolsitas con decoración y también me estuvo mandando estas perlitas como tornasol blanca tornasolado unos corazoncitos unas florecitas y estas otras bien todo está bellísimo así también este me lo mandó este cepillito para retirar el polvo y estos tatuos la verdad es que me fascino de verdad me encanta todo lo que me mandan yo soy bien afortunada y me siento bien contenta y pues les agradezco muchísimo esta botellita esta es una licorera que me encontré en una tienda local de aquí si ven el tamaño me está casi un poquitito más grande que la palma de mi mano me encantó para guardar el monómero se me hizo súper linda y bueno pues no quise desaprovechar este es un mini kit de la marca nail factory este me lo mandó Jackie, Jackie González ella es distribuidora y bueno pues me hizo también el favor de regalarme esto este fue el obsequio de memita Claudia Alison Nails el canal de Alison Nails miren este glitter ella lo usó en un mix en su canal la vendí un diseño perdón y me enamoré de él y bueno pues ella me hizo el gran favor de obsequiarme por ahí un poquito y este también está bellísimo me mandó estos confetis que no tenía estos colores la verdad es que bien bellos y bien y me mandó estas bolsitas de decoración son como ala de ángel y un glitter del pequeño o colita de cilindro más bien este otro es parte es un único muy muy bonito es un fin como con unos destellitos y es parte de un regalo que me estuvo haciendo llegar Rocío Trejo a quien le mandó un enorme saludo ella me envió varias cositas que vamos a incluir en los paquetes de los regalos que estaremos sorteando y bueno ya me ganó el vídeo que dios me los bendiga muchísimas gracias por estar conmigo no olviden regalarme un like compartir suscribirte bye bye